Gracias por ver el video. Y empezó precisamente sus estudios de piano en la escuela Traviata. Participó en el Festival Internacional del Piano Eloís en agosto de 2012. Y este año, podrá participar en el mismo festival como sonista. Ella a continuación nos interpretará una pieza. Magdalona Danza del Maestro Luis A. Calvo. Recibamosla con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!